Reducir el riesgo de pérdida de naturaleza en las áreas protegidas que integran el SINAP al año 2030 es el objetivo del COMPES aprobado para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Esta nueva política es una prioridad del país para la conservación de la biodiversidad como patrimonio natural y activo estratégico de la nación. Este COMPES desarrolla principios enfocados en lograr que el SINAP sea ecológicamente representativo, albergando muestra de todos los ecosistemas y procesos ecológicos. Bien conectado, logrando una integración efectiva de las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos que las contienen y les dan garantía de viabilidad. Eficazmente gestionado, de manera que, con el manejo de las áreas protegidas bajo una buena gobernanza, se logren los objetivos de conservación que motivaron su declaratoria. Y equitativamente gestionado, de manera que se incremente la corresponsabilidad de los sectores productivos a la conservación y la retribución a las comunidades locales que protegen la biodiversidad. Este documento COMPES se construyó con base en un amplio proceso participativo con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia y el apoyo del Departamento Nacional de Planeación que formuló y lideró la concertación sectorial. También contribuyeron líderes del pueblo negro, de comunidades indígenas y campesinas, la academia, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades ambientales, expertos en áreas protegidas y entidades públicas de diversos sectores, lo cual contó con el apoyo del Fondo Mundial Ambiental GEF, WWF Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El SINAP cuenta con más de 1.300 áreas protegidas públicas y privadas, de las cuales 329 se han incorporado en el periodo de gobierno del presidente Iván Duque, protegiendo más de 31 millones de hectáreas en el país, 16% en territorio continental y 14% en territorio marino. Las áreas protegidas sustentan el desarrollo local y regional de muchas formas. Una de ellas es la provisión y regulación hídrica para consumo de agua potable, la generación de energía eléctrica, la operación de distritos de riego y la regulación del clima, que van asociadas a más de 13 millones de hectáreas de bosques y 1.4 millones de hectáreas de páramos, entre otros valiosos ecosistemas. Además, protegen valores culturales, mitigan el riesgo de desastres, previenen crisis sanitarias y reducen el impacto del cambio climático global. Con este documento COMPES, 21 entidades públicas de 12 sectores se comprometen con el futuro de la biodiversidad, el bienestar humano y la sostenibilidad del país. ¡Gracias!